y qué tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo más aquí en plata rod y en esta ocasión tenemos una figura más de la línea de spartan collection de jazz wear de 6 pulgadas en este caso tenemos al personaje del equipo noble carter a 259 así es con accesorios un total de 8 piezas incluyendo lo que es la figura y bueno aquí lo tenemos presente estamos viendo lo que es enfrente del empaque y arriba vemos que dice halo además de que también destacamos que el empaque es completamente diferente a las figuras anteriores como podemos apreciar aquí al lado le pongo uno junto que es de igual de la misma línea de spartan collection y aquí viene siendo master chip como pueden apreciar el empaque este es más oscuro tiene detalles de color verde a diferencia de lo que es el de nuestro compañero carter que bueno ya tiene tonalidades color gris este azul etcétera y bueno para todos aquellos como ya saben las nuevas figuras tienen este nuevo empaque bien aquí está nuestra figura de carter la verdad está muy bien bonita muy chula y bueno también tenemos que destacar que lo que viene siendo el visor tiene cromado así es es un color dorado cromado no como unas figuras que ya hemos revisado aquí con anterioridad que bueno este solo está el color mate bien pasaremos al reverso de la figura y que es lo que tenemos los compañeros de la serie recordemos de que esta figura es de la serie número 6 y que en su digamos en su línea tenemos otras tres figuras más que viene siendo master chip inspirado en lo que es halo 4 así es este digamos nueva armadura para este personaje nuestro personaje favorito master chip de ahí tenemos a linda 0 58 también con accesorios y finalmente quien acompaña también esta serie viene siendo el spartan benator son estos tres personajes que tenemos aquí master chip linda y lo que viene siendo benator y bueno también hay que destacar que los accesorios aquí los tenemos este digamos mencionados aquí arribita el primeros m 392 dmr y es que el que está aportando nuestro personaje aquí mismo en sus manos de ahí tenemos lo que viene siendo la m6g magnum de ahí tenemos un m1 combat knife que viene siendo su cuchillito que está aquí que ahorita pasaremos a verlo y finalmente tiene unas manos adicionales que esto ya es costumbre para las figuras de jazz web y bueno el cuchillito que les estoy diciendo es este de aquí que tiene en su armadura aquí mismo se puede apreciar es su cuchillo como viene siendo con las figuras de que es noble 6 y noble 3 que ya revisamos aquí en lo que viene siendo el canal digo disculpen noble 4 si no mal recuerdo bueno este esas figuras tienen lo que viene siendo el cuchillo aquí en su pecho y que se puede retirar en este caso también se le va a poder retirar a lo que es nuestro personaje de carter y bueno creo que eso viene siendo todos los detalles del empaque al reverso y enfrente del mismo aquí está nuestra figura ahora sí pasaremos a abrirlo para ver qué tal está tanto en esculpido articulaciones y bueno vamos a ver también sus lo que viene siendo sus accesorios recordemos un total de cinco manos dos pistolas o dos armas para nuestro personaje el personaje y el cuchillo y antes de continuar con el vídeo les recuerdo que si no están suscritos al canal los invito a hacerlo para no perderse más vídeos aquí una vez dicho esto y sin nada más que agregar comencemos ya tenemos a carter fuera de su empaque y así es como luce ya fuera del mismo y aquí tiene manipulando lo que viene siendo sus pistolas o sus armas en este caso tenemos la dmr y aquí como pueden apreciar tiene lo que es la pistola magnum el primer detalle a destacar en esta figura viene siendo el visor de su casco así es como pueden apreciar es de color dorado cromado y porque lo destacó muy bien lo destacamos porque recientemente algunas figuras ya más avanzadas de la serie 1 en particular algunas figuras que ya no son oficiales tienen lo que viene siendo el color mate digamos no brilla no tiene cromado nada por el estilo a excepción de lo que viene siendo cárter y supongo que también para las figuras de lo que son de el equipo noble tenemos un total de ahorita tres figuras del equipo noble y las tres figuras tienen el color cromado correspondiente para cada casco muy bien ahora sí platicaremos lo que vienen siendo los accesorios con los que cuenta nuestra figura aquí presente vamos digamos a omitir lo que viene siendo las manos esas las vamos a ver independientemente más adelante pero empezaremos con lo que viene siendo la pistola magnum como pueden apreciar es esta de aquí chiquita que tenemos aquí manipulando el color completo para esta figura son dos grises es el de arriba y el de abajo el de abajo es un gris más oscuro y el de arriba ya es un poquito más clarito pero creo que en cámara o aquí en pantalla no se nota la diferencia de lo que viene siendo estos dos colores pero ya teniendo en el mano así así se nota y bueno otro punto a destacar también viene siendo lo que es la franjita color blanca que tiene nuestra pistola magnum y pues nada más que destacar el molde es la pistola magnum la verdad luce bastante bien es digamos como idéntico a lo que nosotros tenemos en lo que es en el videojuego de halo rage bien lo retiramos porque lo terminamos de destacar y pasaremos ahora con lo que viene siendo la de MR y es esta de aquí que de la misma forma tiene colores grises oscuros y aquí ya se nota un poquito más lo que viene siendo el color gris más este digamos más clarito que es este de aquí y que se nota en pantalla bastante bien lo mismo se dé para el otro lado aquí tiene lo que viene siendo el agujero para colocárselo en lo que viene siendo la espalda de nuestras figuras eso ya lo sabemos en la espalda de nuestras figuras tienen un pivotito donde podemos colocar lo que es el arma bien colores igual gris oscuro gris más clarito el molde de la de MR está bastante bien y si bueno igual parecido a lo que nosotros vimos en el videojuego de halo rage bien ahora pasaremos con uno de los detalles que podemos destacar de estas figuras es esto cuando nosotros tenemos lo que es el este digamos la figura en su empaque viene así donde no se le puede colocar lo que viene siendo la pistola magnum porque pues no hay pivotito nosotros lo podemos retirar y bueno colocárselo ahí estratégicamente presionamos fuerte se mete y ya tiene lo que es el pivotito para que nosotros coloquemos lo que es la pistola magnum esto sucede lo mismo para las figuras anteriores ya revisadas para toda la línea de lo que es la spartan collection de las figuras de 6 pulgadas se puede hacer esta maniobra donde podemos colocar lo que viene siendo pistolas chiquitas aquí puede ser la pistola de plasma la pistola magnum etc etc y bien es algo que se lo destacamos porque realmente en mis video reviews de figuras de la jazz square este no se los había yo destacado más que ahorita viene siendo en esta figura bien ahora si pasaremos a lo que es la manipulación del mismo recordemos bueno las articulaciones vienen siendo las mismas la del hombro aquí que se puede rotar la del codo que tiene dos puntos uno aquí otro acá la de la mano que bueno la mano es digamos uno importante porque se le puede retirar y se le puede colocar de las otras manos intercambiables que tenemos lo que es la cabeza un poquito hacia abajo un poquito hacia arriba hacia los lados igual lo mismo se ve para el otro lado de aquí tenemos la del torso que es ligero que está aquí miren está presente esa articulación y de ahí tenemos lo que viene siendo la de los pies las piernas en este caso tenemos la del muslo la de la rodilla que también son dos es uno y dos se coloca y lo que viene siendo la del pie y para finalizar un punto adicional más de articulación viene siendo la punta del pie haciendo esto y esto es más que nada para que nosotros tengamos una buena posibilidad de nuestra figura para aquellos que quieran exhibirlas de buena manera tengan bastante poses puntos de articulación donde se puedan manipular y colocar de genial manera lo que viene siendo tu figura y bueno otro punto a destacar viene siendo el cuchillo que tenemos para nuestra figura es este de aquí y que se puede retirar aquí está el color que predomina en este digamos cuchillo viene siendo el color negro que estamos viendo completamente negro y tiene pequeños detalles de lo que viene siendo como cromadito que viene siendo como desgaste de armadura y que así mismo lo acompaña lo que es el mango del cuchillo y bueno estas figuras digamos este cuchillo lo tienen las figuras de lo que viene siendo el equipo noble así pasó con noble 6 y con jun también que tienen un cuchillo y que se les puede retirar y se les puede manipular en términos generales la figura de carter está bastante bien pero ahora pasaremos a lo que viene siendo las manos intercambiables con las que cuenta nuestra figura en este caso recordemos que tiene un total de 5 manos estas son las 5 manos en total tenemos lo que viene siendo 3 manos intercambiables para el lado izquierdo y 2 manos intercambiables para el lado derecho aquí están no hay algo más lo que hay que destacar de estas manos viene siendo el del puño cerrado ya que en las figuras anteriores el puño cerrado estaba para ambas manos pero en esta ocasión solo lo tiene para el lado izquierdo de ahí bueno como es costumbre de las manos completas es de que es completamente negro y lo que viene siendo el detalle de la armadura que es en esta parte de digamos creo que es el metatarso de la mano bien aquí están los detalles que tenemos tenemos el de los dos dedos extendidos el de un dedo el del puño cerrado y lo mismo se repite para las otras dos manos y así tenemos las manos de frente ya con el molde pues de los 5 dedos y así es como lucen aquí como podemos apreciar en esta parte o este punto de aquí abajo donde conecta lo que es para conectarlo a lo que es el brazo de nuestro personaje es un punto de articulación esto es para que nosotros accionemos bien la mano pueda bajar y la mano pueda subir para posarlo a lo que viene siendo nuestro personaje de Carter y bueno amigos así es como ya estamos casi concluyendo con el video de Carter de la revisión de The Spartan Collection Halo de la serie 6 recordemos también lo acompaña lo que viene siendo Master Chief Linda y el Spartan digamos Venator o algo así Venator o algo por el estilo aquí tenemos lo que viene siendo 5 manos intercambiables su pistola Magnum lo que viene siendo el rifle DMR y el cuchillo que tiene aquí en lo que es parte de su pecho la figura cumple con todos los puntos que se ven en los videojuegos también las armas hacen muy bien juego con este personaje el color es el correspondiente lo que me encanta y es de lo que vimos digamos hace un momento al inicio del video cuando lo sacamos de su empaque es el visor del casco así es ese hermoso tono dorado cromado la verdad lo hace resaltar mucho y bueno nosotros fuimos afortunados de conseguir esta figura aquí en mi ciudad porque realmente hubo un pequeño salto de series de 6 pulgadas de la Spartan Collection yo ya no vi de las series 3 si no mal recuerdo una o dos y de ahí se saltó hasta las series 6 donde solo encontré a lo que viene siendo Carter y por ahí un Spartan Venator que bueno después se los vamos a traer aquí en el canal bastante recomendable claro que sí además de que es una figura oficial y que estoy seguro que la mayoría de los que están viendo este video ya tienen esta figura de Jazzwear está bastante exquisita las articulaciones son muy buenas el esculpido también el detalle de desgaste de armadura todo en general para esta línea de Spartan Collection de las figuras de 6 pulgadas están muy bien elaboradas aquí está Carter no es la excepción está muy bien y cumple con lo prometido amigos muchas gracias por haber visto hasta el final eso ha sido todo nos vemos ¡Gracias!